La muerde en ese bloque La muerde en mi chita Le vamos mandando Happy Birthday Matamos hasta que la encuentre Happy Birthday Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you Para el otro lado Ya no puede, ya no puede La piñata, la piñata La piñata, la piñata La 193 No, la 103, 103 103 103, espérate, espérate, espérate ¡Fuera, fero, fero, fero! ¡Fuera, fero, fero! ¡Fuera, fero, fero! que la rama Felipe, no, que la rama Pichaiton, no, que la rama Pabudito, no, que la rama Pallito, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!